Música 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 y el vino, brindo por el futuro, por la música y el vino, brindo por esta mesa y por la buena compañía, brindo por estos platos y por tantas alegrías, brindo por los agones que brindan a estos amigos, siempre que estemos juntos en la mesa, cantando el tiempo ayer. Siempre que estemos juntos en la mesa, cantando el vino, desde este rincón del mundo, brindo por el futuro, salud. Música 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 Música